Bueno, como todos los viernes tenemos la posibilidad de escuchar a Estela Díaz, que es Secretaria de Género de la CTA, con su columna Estela, como siempre bienvenida. Bien, buenos días. Buenos días. Y el tema tiene que ver con una noticia que ha sido más que importante durante esta semana y tiene que ver con la posibilidad de tener la libertad, la libertad condicionada, para Romina Tejerina, después de haber estado nueve años detenida en prisión, logra salir de la cárcel. Sí, la verdad que justo el día que cumplía 29 años le dieron a Romina Tejerina la libertad condicional. Y nos interesaba, bueno, es un caso que vamos a repasarlo un poquito, se conoció mucho en los medios, porque fue en algún sentido desde el Movimiento de Mujeres un caso bastante emblemático en la lucha por varias temáticas. Porque ella actualiza, por un lado, el tema que tiene que ver con la violencia de género, por otro lado, el tema de una figura que había en el Código Penal, que era la del infanticidio, y también el debate del aborto en algún punto lo toca. Romina es abusada sexualmente en el año 2002 por una persona que ella conocía, saliendo de un baile a la noche en el auto, la fuerza sexualmente. La acompañó, producto de esa situación, ella queda embarazada, la acompañó, el silencio, la vergüenza, el temor, ella ocultó ese embarazo a toda su familia y el día de febrero que nace la criatura, ella la tiene en un baño, en soledad, la pone en una caja, recordarán, más de 20 puñaladas con la tapa de una caja de zapatos tapada, mata a la bebé. Esto va a presa, el fiscal no toma ninguna causal de atenuación, pide la cadena perpetua y, bueno, al final le dan algunos atenuantes y le dan 14 años de presión. No tenía ningún antecedente, 20 años en ese momento. Romina Tejerina fue víctima de violencia, víctima también de una sociedad sumamente conservadora que no supo comprender esta situación de vulnerabilidad en la que ella sentía que lo peor que podía decirle a su familia es que ella había sido víctima de este abuso porque la iban a responsabilizar. Se escucharon a los jueces que decían el tamaño de la pollera que usaba, el vocabulario que usaba Romina, la supuesta escasa sumisión que se esperaba en esa sociedad para esas mujeres. Todo esto generó un cerco. La ilegalidad del aborto también. Romina quedó sin escapatorias frente a esta situación y un cuadro, como se llama, como de psicosis puerperal, esto del no control. Ella no recordaba lo que hizo. Ella llega al hospital y sentía que la insultaban y no recordaba lo que hizo. Bueno, toda la incomprensión de esta sociedad la llevó a una incondena durísima. Nueve años de presión. Antes existía en el Código Penal la figura del infanticidio. Esto que contemplaba, bueno, estas situaciones de grados de vulnerabilidad, de no control de sus facultades, como una especie de emoción violenta, que era una pena atenuada hasta tres años de prisión. Si no tenés antecedentes, es incluso escarcelable. Esto fue retirado del Código Penal en el año 94 porque era acompañada, no solo para el caso de la mujer, sino que era una figura que contemplaba que podrían ser los padres, los hermanos o el marido, y se consideraba que como cuando se hacían porque el honor era vulnerado, en este caso, por ejemplo, por un hijo extramatrimonial. La verdad, una figura que desde ese punto de vista era caduca, pero no desde el punto de vista de estas situaciones que a veces arrastran mujeres jóvenes, mujeres de localidades muy conservadoras, alejadas, que viven situaciones de mucha violencia, por eso hubo muchos proyectos de ley que plantearon que se volviera a poner la figura del infanticidio como una pena atenuada, contemplando estas situaciones. En el 2010, tuvo media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de Diana Conti, y lamentablemente este proyecto quedó en el Senado y no se sancionó. Así que me parece que Romina Tejerina, con esta libertad, nos muestra que todavía hay mucho camino a recorrer. En el tema de la violencia de género hay que volver a poner la figura de infanticidio. Esperemos que en este debate integral del Código Penal estén incorporando esta figura para estos casos de las mujeres en este estado puerperal y frente a una emoción de estas características. Y además, también la ilegalidad del aborto, que me parece que son un conjunto de derechos a los que Romina no tuvo acceso. Siempre que te escuchamos, Estela, después nos quedamos pensando en algunas cuestiones, ¿no? Si no hubiese sido un Jujuy, si hubiese sido un caso de la provincia de Buenos Aires, ¿vos pensás que esto no hubiese tenido la trascendencia que tuvo? Jujuy es una ciudad mucho más conservadora, sin ninguna duda, y la justicia de Jujuy ni te cuento. Si hubiese sido, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, ¿hubiese sido distinto esto? Vos sabés que es muy interesante lo que vos me preguntás, porque hay ejemplos. En la provincia de Buenos Aires, incluso en Neuquén, hubo una chica mapuche. Vos fíjate que ella es de origen colla, ¿no? A veces también esto de las localidades y ligados a culturas que vienen de los pueblos originarios, con mucha presión familiar respecto a estas miradas como más conservadoras. En Neuquén, un caso de una chica mapuche, muy similar al de Romina Tejerina, fue absuelta. Directamente se consideró que no había pena porque consideraron la emoción violenta, esta causa al porperal. ¿Qué le está pasando ahora, Romina, a una semana de estar liberada? Romina, es muy fuerte la presión que está viviendo. Llegó a decirle a su abogado defensor, prefiero volver a la cárcel porque sus vecinos la agreden. Digo, no fue poco nueve años. Ha sido enorme la condena para esta chica que en realidad era una víctima. Fue arrinconada esa situación. Hoy Romina está viviendo el estigma y una condena y una sociedad que no reconoce que pagó mucho más de lo que debería haber pagado. Así que la verdad que realmente necesitamos estos cambios legislativos y necesitamos la protección de personas que, siendo vulnerables, en este caso hoy todavía tienen que sentirse, bueno, cómo ayudamos a Romina a que vuelva a insertarse en la sociedad, a tener trabajo, a continuar sus estudios. Ella estudió en la cárcel, ha hecho todo un proceso para tratar de superar toda esta situación. Así que esperamos, le deseamos realmente lo mejor a Romina Tejerina para poder reinsertarse en un proyecto nuevo de vida. Hasta la semana que viene, Sheila. Muchas gracias. Hasta la semana próxima. Muchas gracias, muy amable.